hola hola que tal como se encuentran mis arañitas criadoras espero que muy bien hoy les traigo la segunda parte y ya el final del vestidito del niño dios miren así queda así queda ya este terminada la primera parte pues ustedes le pueden dar el largo que ustedes quieran yo no lo voy a dejar tan largo porque este pues ustedes ven que es un vestidito este para una muñeca de una de mis nietas verdad entonces pues no lo quiso tan largo y miren ahí se los voy a mostrar ya puesto para que vean qué bonito se mira con su vestidito ahí está pues si le queda le quedó un larguito pero lo ideal era que le llegara hasta los pies que le tapará bien sus pies pero me dijo mi niña no abuelita yo no quiero el vestido tan largo entonces hasta ahí lo voy a hacer yo entonces como ven si les va gustando nuestro trabajo ahí está entonces pues vamos a hacerle la parte de aquí vamos a quitarle el vestidito nuestro muñequito y vamos a hacerle la parte de abajo la parte final esa va con otro color de hilo bueno yo la voy a hacer con otro color de hilo yo le voy a poner un hilo un hilo dorado entonces voy a cortar voy a hacerle aquí un punto al aire pues voy a cortar para no hacerse las así tan tan dificultosa voy a cortar aquí y luego vamos a ir escondiendo esas hebras ahora vamos a ponerle el otro hilo bien una vez que ya tenemos nuestra gasita vamos a tomar este este que cortamos para irlo escondiendo de una vez y vamos a hacer aquí un medio punto también ese lo vamos a ir escondiendo y ahora vamos a hacer una dos tres cadenas hacemos una dos tres cadenas más y ahí donde es la 3 ahí vamos a hacerle un medio punto si ahora vamos a hacer una cadena y aquí en este mismo espacio vamos a hacer otra vareta hacemos una dos tres cadenas y aquí en la parte de aquí de la vareta vamos a abrazar la y hacemos un medio punto hacemos nuevamente una cadena vamos a hacer otra vareta y vamos a hacer una dos tres cadenas y abrazamos nuevamente la vareta y hacemos un medio punto sí así vamos ahora vamos a hacer otra más hacemos una cadena hay que ir escondiendo esta hebra estas hebras que tenemos aquí hay que ir las tejiendo junto con las varetas ahí está y vamos a hacer lo mismo hacemos tres cadenas y abrazamos la vareta sí ahora fíjense bien lo que vamos a hacer podemos dejarle así y nos pasamos al siguiente abanico así y podemos ir a seguir haciendo lo mismo pero no sé yo lo voy a hacer aquí le voy a hacer una dos tres cadenas y me voy a pasar aquí donde se unen los dos abanicos y hago medio punto sí nuevamente voy a hacer una dos tres cadenas y voy a continuar acá en el siguiente abanico haciendo lo mismo exactamente lo mismo vamos a hacer toda esta vuelta igual si ustedes quieren ponerle otro otro final a su vestidito pues también este punto se mira muy bonito siempre no se me ha gustado mucho ponerles este punto a mis a mis trabajos entonces así vamos a continuar toda esta vuelta qué bonito se mira así vamos a continuar toda esta vuelta hasta llegar al final de nuestro trabajo entonces yo los veo cuando ya termine de hacer este bello punto pues así llegamos al final de nuestro punto abanico amigas si les está gustando este vídeo las invito a que si aún están suscritas a mi canal se suscriban a que me sigan en mis otras redes sociales que son arroba arroba maura cantar mendoza en tiktok arroba creaciones maya también en tiktok en facebook estoy como creaciones maya real mi nueva página y y mi grupo también de facebook creaciones maya ahí las espero con mucho gusto por si ustedes han hecho algún trabajo con uno de mis tutoriales ahí lo pueden publicar con toda confianza solamente solamente vamos a publicar creaciones de tejido solamente no 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 nada más este es un punto muy bonito que realza mucho nuestros trabajos les da como que un toque elegante así ya llegué yo a al final al final miren qué bonito se mira este vídeo no va a estar tan largo no va a estar un poquito más cortito que el otro el otro si si tiene mucho tiempo que son más de 40 minutos pero este no este espero no hacerlo tan largo bueno eso digo yo verdad y eso espero yo también ya solamente hacemos nuestras tres cadenas unimos aquí ahora vamos a hacer tres más y buscamos aquí uno dos y en la tercera ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado hacemos un punto al aire y cortamos y ahí está ya terminado nuestra faldita ya ya solamente escondemos hebras miren ahí está nuestro vestidito bien ahora vamos a hacer esta parte de aquí le vamos a meter el listón más o menos es como de como de tres cuartos el listón que yo tengo entonces lo volteamos hacia arriba vamos a buscarle aquí la mitad exactamente en la mitad vamos a ir metiendo nuestro listón dejamos tres varetas y en la que sigue lo vamos a meter nuevamente tres varetas cada tres varetas vamos a estar metiendo y sacando nuestro listón si es un poquito más difícil pero se mira bonito así vamos a ir metiendo nuestro listón por todo aquí alrededor traten de que no se les tuerza si aquí contamos tres también si quieren lo pueden lo pueden pegar con con silicón o con cualquier otro resistol si se les hace más complicado yo lo estoy ayudando con mi aguja primero quiero hacer esto antes de ponerle la florecita porque para no batallar verdad entonces ahí ya ya metimos el listón en nuestro vestidito así bueno así lo voy a meter yo ahora como no encuentro mis florecitas pues voy a tejerles una florecita pequeñita con este mismo color con el color dorado para que siga resaltando una flor pequeñita muy pequeñita para que no se vea así como que muy tosco vamos a hacer una flor rápida hacemos tres cuatro cinco cadenas cerramos con punto deslizado ahora vamos a hacer una dos tres tomamos hebra y vamos a hacerla como en un punto puff dos y tres ahí tenemos ya tres vamos a cerrar ahora hacemos tres cadenas y nos pasamos aquí una flor pequeñita ahora vamos a hacer nuevamente tres cadenas y continuamos con esta florecita en punto puff igual ustedes si tienen flores de las que venden ya hechas pues también les pueden poner una florecita de esas si yo porque no encontré las mías y pues para salir del paso verdad hacemos nuevamente tres lo ideal es hacerle cinco pétalos entonces vamos a hacer a seguir así hasta que tengamos los cinco pétalos que necesitamos yo ya llevo tres ya sólo me faltan dos bien bien amigas tuve que suspender un rato la la grabación porque pasó uno con un musicón bien fuerte entonces no tengo derecho sobre esa música que se escuchó aquí bien bien pues ya ya terminé yo mi florecita ahí está ya solamente hacemos un punto al aire estiramos estiramos y cerramos nuestra florecita ahí está una pequeña florecita con punto puff ahora la vamos a pegar aquí en esta parte de aquí exactamente en el centro de nuestro vestido un poquito un poquito un poquito un poquito porque está muy potente lo voy a poner aquí 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 en el centro ahí está ahí está miren qué bonito se mira bueno ya con esto vamos a continuar metiendo nuestro listón por la parte de atrás recuerden cada tres varetas lo sacamos y lo metemos bien pues esta parte ya está ya está este por la parte de atrás también ya aquí ya solamente le hacemos nuestro muñito bueno ya cuando lo terminemos bien ahí está su muñito entonces pues ahí vamos con nuestro vestidito ahora las mangas vamos a hacer las mangas tomamos nuestro hilo blanco vamos a hacerle aquí aquí donde tenemos el este hoyito aquí vamos a hacerle ahí le hacemos así así aquí donde iban los aumentos amigas ahora vamos a hacerle una vuelta si hacemos dos cadenas y vamos a hacerle una vuelta de varetas vamos a hacerle una disminución cada cinco varetas vamos a hacer una disminución ahí tenemos tres cuatro y cinco y ahí toca disminución tomamos una tomamos una y sin cerrar la otra y cerramos juntas nuevamente vamos a hacer cinco varetas se me atora el hilo cuatro y cinco y ya toca y ya toca disminución y así amigas hasta cerrar esta primer vuelta de nuestra manga y así queda nuestra manga ya cerramos ya cerramos ya solamente cerramos en la primer vareta y así vamos a hacer la otra así como hicimos esta nada más una vuelta de varetas con sus disminuciones para que quede un poquito apretadito ya ahorita desaparecemos esa hebra miren ahí está ahora vamos a hacer la otra manga igual como hicimos esta bien pues ahí están ya hechas las dos mangas es de manga corta ustedes si la quieren hacer de manga larga pueden seguir igual con las mismas instrucciones pero ya sin disminuir vamos a hacer ahora para la parte de atrás donde van los botones recuérdense que tenemos aquí una parte más larga que la otra si pues vamos a hacérsela un poquito más vamos a hacerle otra vuelta de varetas y ya está ahora volteamos nuestro trabajo más bien lo acomodamos muy bien y en esta parte de aquí la que tenemos más larga que la otra vamos a hacerle otra vuelta de varetas hacemos dos cadenas y vamos a como aquí tenemos de costado las varetas vamos a hacer dos dos varetas en cada vareta dos y luego aquí donde cierro nuestras varetas hacemos una vamos a continuar igual aquí tenemos la vareta de costado hacemos dos varetas y aquí donde unen las varetas hacemos una otra vareta y así hasta llegar aquí nuevamente continuamos tenemos la vareta de costado hacemos dos varetas y donde unen las varetas y donde unen las varetas hacemos otra vareta y así hasta llegar aquí bien pues así queda la pestañita que le pusimos a nuestro vestidito para que cierre un poquito más ahora vamos a hacer un punto al aire y cortamos recuerden amigas que las hebras las tenemos que esconder muy bien este las tenemos que asegurar muy bien también porque luego al momento de lavar nuestras prendas se nos pueden desbaratar entonces pues yo no utilizo aguja de coser para esconder mis hebras yo solamente las remacho muy bien con la misma aguja y así como estoy haciendo esta así les hago a todas mis prendas ahí está ya bien arremachada ya solamente le corto no tan cerquitas para que no se vaya a desbaratar ahora vamos a ponerle los botones yo le voy a poner dos botones asegúrense de que su botón quepa aquí en esta parte de aquí entonces yo le voy a poner uno aquí y el otro el otro se lo voy a poner uno ahí y el otro aquí entonces yo ya lo voy a coser yo quería ponerle unos botones dorados pero no encontré y pues esto es como que no se le van a notar mucho pero bueno igual ustedes si tienen los botones más bonitos pues se los pone ¿verdad? entonces eso es pues yo creo que ya con esta pasada y ya ahora me paso al otro botón para no cortar la hebra bueno la voy a cortar lo voy a asegurar bien también hay que remachar muy bien ahora ponemos el otro botón ahí tenemos uno ahora pongo el otro aquí nuestra parte de aquí se mira muy bonito el vestidito eh con todo y que no encontré las flores es que no sé amigas pero en mi casa como que se me pierden las cosas se me mueven del lugar y yo ya tengo listo todo y ya cuando voy a grabar que ya estoy grabando digo si yo había listado ya todo y nada que no están las cosas donde yo las dejé entonces este por ahí algún espíritu por ahí algún algún dondecillo haciendo travesuras entonces ahí ya le corto ahora vamos a abrochar nuestro vestidito ahí está uno ahora abrochamos el otro botón y así queda ya con los botones puestos miren qué chulada ahora nuestro cuello si quieren si quieren le pueden poner algún adornito algo lo que ustedes quieran una puntada así bonita dejen ver dejen ver que le ponemos para que sea algo digno de nuestro niño dios aunque ya sabemos que este no va a ser para el niño dios verdad este va a ser para para la muñequita de mi hija que me la prestó con la condición de que le hiciera su vestidito si entonces aquí ya solamente vamos a hacerle una puntada así algo sencillito algo bonito algo facilito por decir aquí le puedo hacer con medias varetas le puedo hacer unos abaniquitos ahí le hago uno una vareta dos tres cuatro cuatro y cinco ahí está y luego le hago aquí un medio punto y luego me paso a la siguiente vareta y luego vuelvo a hacer otra vez cinco uno dos tres cuatro y cinco y luego me paso al siguiente punto miren para que quede algo así bonito en nuestro cuello y luego me paso al siguiente punto dejo dejo dos y volvemos a hacer cinco aquí en este mismo espacio dos tres cuatro cinco son varetas son abanicos con medias varetas para que no quede algo así tan exagerado y luego dejo dos y hago medio punto miren que bonito se ve y así vamos a ir haciéndole estos medios abanicos con medias varetas dos dos tres tres cuatro cinco igual dejo dos y en el que sigue hago medio punto y así y así hasta terminar el cuello espero lo hayan visto es algo está muy facilito este punto nuestros trabajos quedan muy bonitos cuando cuando les hacemos algo exquisito y esto con las medias varetas queda muy exquisito igual lo pueden hacer también con medios medios puntos así queda también muy bonito uno dos tres cuatro y cinco contamos dos varetas y ahí hacemos nuestro medio punto igual dejamos dos y continuamos con nuestros medios abanicos miren así hasta terminar nuestro cuellito y así terminamos con nuestro cuellito con nuestra bella puntada ahora ya solamente vamos a a remachar muy bien yo estoy bien cansada amigas esto de grabar tutoriales es bien cansado si te está gustando este video por favor coméntalo compártelo apóyame con mis videos pues ya ya está terminado nuestro vestido entonces ahora ya solamente se lo vamos a poner a nuestro niñito dios miren qué bonito se ve la florecita y es una florecita bien sencilla bien fácil bien rápida de hacer ya vieron verdad bien pues vamos pues a desabotonarlo para ponérselo a nuestro niño dios miren yo les había dicho que este video no iba a durar tanto y ya duró de montón ya llevo 32 minutos bien ahí está vamos a cambiarlo vamos a meterle sus manitas y lo que sigue de hacer aquí el siguiente tutorial yo creo que voy a hacer el pañalito y la coronita o el puro pañalito y luego después la coronita o a ver qué a ver qué hacemos verdad vamos a botonarle su vestidito ahí está ahora le vamos a abrochar su yo no sé hacer muchos moños pero bueno ahí está qué les parece así queda es que este mono tiene las manos como que medio chistosas entonces ahí está ahí está su cuellito miren qué bonito le luce le luce muy bonito su cuellito déjenle ahí está le luce mucho su florecita también ya no le puedo acomodar las manos a este mono bien pues así ahí está ya nuestro vestidito déjenme ver si se los puedo poner si se los puedo sentar no, no puedo pero espero y lo alcancen a ver muy bien y pues yo las espero en mi siguiente video tutorial espero y que este tutorial haya sido de su total agrado Tejer eeeh Tejer bendita pasión La nuestra Y ya está.